Con unidad y trabajo en equipo, Santiago Papasquiaro es un municipio con más oportunidades de desarrollo. Así lo expresó el gobernador José Rosas Aispuro Torres al acompañar a los santiagueros en el segundo informe de gobierno de Albino Ponce Barrón. Además destacó la transparencia y la rendición de cuentas en obras y acciones a favor de la comunidad. Y me consta que ha sido siempre un ayuntamiento y que tienen a un presidente municipal que siempre ha estado tocando las puertas tanto del gobierno del estado como del gobierno federal, porque solo cuando trabajamos en equipo podemos lograr hacer más. Aispuro Torres destacó que Santiago Papasquiaro es un polo de desarrollo para la región noreste, con obras como la unidad regional de la Fiscalía del Estado que tendrá estatus de vicefiscalía, con más ministerios públicos y la construcción del servicio médico forense. Asimismo la construcción del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE, con apoyo del gobierno federal, recursos propios y una aportación de la Feria Nacional Durango para su equipamiento. Por su parte, Albino Ponce Barrón reconoce la cercanía y el acompañamiento del gobierno del estado y reiteró su agradecimiento al gobernador Aispuro Torres y su esposa Elvira Barrantes por el apoyo. Ellos han demostrado con hechos que Santiago está en el primer reblón de su agenda. Muchas gracias.